El amor, cuando no es con amor, no es amor Pero el amor, cuando es con amor Lleno de amor, amoroso si es amor Amor, amor, amor Amoroso, amor, amor Me encanta tu amor cuando tú me das amor Tu amor me enamora y me siento enamorado Yo amo como ama el amor, no se puede amar si no es con amor Amor, 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 amor Amor son, amor, 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 amor El amor, cuando es con amor Si es amor El amor, cuando no es con amor, no es amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Ay que puro atreverser Amor